11 de septiembre de 1973, una fecha que perdurará por años en la memoria de los chilenos, y es que desde tempranas horas de ese mismo día se inició el golpe de estado, acción militar por las Fuerzas Armadas de Chile para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Al mediodía se desarrolló el bombardeo sobre la moneda, el mismo que se prolongó durante 15 minutos, con tres siglos de historia y habiendo albergado a 23 presidentes de la República de Chile, este nunca antes había sido destruido. Pocos minutos después caía la moneda y el presidente Salvador Allende fue encontrado muerto en el salón principal, junto al arma con la cual se suicidó. Al día siguiente la prensa nacional e internacional mostraba en primera plana la sede de gobierno destruida y humeante. De allí en adelante sucedió lo que todos conocemos, personas cuyo paradero todavía es desconocido. Solo algunos detenidos desaparecidos a la fecha lograron ser ubicados, otros se presume que fueron quemados y arrojados al mar. 46 años después, familiares de detenidos desaparecidos continúan la búsqueda. Para ellos la verdad y la justicia están lejos de ser un hecho, la memoria de los suyos, es la manera de mantenerlos vivos. Villa Baviera, mejor conocida como la Colonia Dignidad, ubicada en la precordillera de Parral, fue uno de los centros de detención, tortura y secuestro. Aquí llegaban los prisioneros políticos capturados. Eran torturados con el objeto de obtener información. Por ello, desde 2014, agrupaciones por los derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y también aquellos que pudieron librarse para contar su historia, se congregan en el sitio para rendir homenaje a todas las víctimas. Sin embargo, este año tuvo una particularidad. Por primera vez, fue abierto uno de los galpones en donde se cometieron los más crueles castigos. En el año 75 hubo una redada masiva en Talca de opositores a la dictadura de Pinochet, unas 50 personas. Y yo era joven en esa época y fui trasladado a Colonia Dignidad junto con estas 50 personas. Y en mi caso, afortunadamente, estuve 7 días solamente en Colonia Dignidad. Hubo personas que estuvieron hasta meses retenidos y siendo torturados en este recinto. Y uno de los lugares que hemos identificado como los lugares donde se sometía a torturas, interrogatorios, fusilamiento en algunos casos, fue la bodega de papas, que es la que está a mis espaldas. Aislamiento, incomunicación, ruidos molestos, no te dejaban dormir, atado durante horas, sin alimentación, sin agua ni comida. Y interrogatorios en que frecuentemente lo normal era el uso de corriente eléctrica para obligarte a decir muchas veces cosas que ni siquiera sabías, pero tenías que decir algo para evitar que esto llegara incluso en algunos casos a la muerte. Otro de los casos conocidos fue el del diputado desaparecido del Partido Socialista, Carlos Lorca. Su hermano Jaime aún recuerda cuando en aquel entonces desconocían de su paradero. Sospechamos que Carlos estuvo en el año 74 haciendo denuncias de las torturas que ocurrían en este sitio y se lo hizo a la prensa alemana, a la televisión alemana. Y es posible que eso haya puesto en el radar la peligrosidad de Carlos Lorca para esta gente que estaba acá y que cooperaba tanto con la represión, con la DINA, con Manuel Contreras. Entonces, claro, nosotros después sabemos y nos enteramos, y fue una lucha larga, de que aquí, ¿no es cierto?, se lo estuvo dos años vivos, dos años en subterráneo, se habla. Hubo un agente de la DINA que dijo eso, el que escribió los expedientes MOLI, que se llaman en las fichas de acá, y que menciona que vio a Carlos Lorca, a Ezequiel Ponce, a Ricardo Lago, en muy malas condiciones físicas, casi, casi como muerte vegetal, hablaba él. Y bueno, sufrieron, imagínate, un dolor tremendo. A mí me cuesta mucho. Bueno, mira, yo me siento bien, pero siempre me emociona mucho estar acá con los compañeros, con las compañeras. Todos han sufrido, tú viste, el joven que dirigía, ha perdido a sus dos padres. Entonces, es duro. A mí me emociona mucho. Y lo que le pido a los compañeros de Talca, a los ciudadanos de Talca, independientemente de que sean compañeros o no compañeros, lo importante es que son ciudadanos de Talca, que nunca jamás olvidan de las cosas que ocurrieron aquí, no para venganza, sino para justicia. Pero la particularidad de Villabaviera o Colonia Dignidad es que mientras que presos políticos eran torturados, en ese mismo lugar existían otras víctimas, cuyos derechos humanos eran vulnerados bajo el sistema represivo de Paul Schaeffer, pues durante más de 20 años, quienes allí eran reclutados fueron víctimas de tortura, abuso sexual y trabajo no remunerado, que dejó secuelas en quienes lo vivieron por el resto de sus vidas. Es un tremendo dolor para nosotros que llegamos como guaguas a Chile, saber hoy día que había tanta maldad escondida aquí y tanto sufrimiento de compatriotas chilenos aquí, que se atrevieron a poner la mano y matar, secuestrar, torturar a los ciudadanos chilenos aquí. Sí, nosotros como niños teníamos un tremendo sufrimiento aquí. El padre reinaba, no había ninguna amistad, no había ninguna relación con los papás, ninguna protección. No se entiende, hoy día que tengo dos hijos de 11 y 13 años, cómo se puede pegar a un niño tan cruelmente hasta se quiebre el palo. El Harald, el pobre, con un cable de cobre, tiene su marca en la cabeza para toda su vida, le rompieron la cabeza con un cable de cobre y lo pusieron a una reja de fierro con corriente, primero con los que se usan con batería para los animales y después hicieron una cuestión que se conectara directamente a la corriente porque se gastaba mucha batería. Y eso, hacerlo con niños de entre 8 y 10 años, es un infierno para los niños que se han criado acá, sin la protección. ¿Ese tipo de agresiones a usted también? Sí, y abuso sexual, hasta estar mayor de edad. Nunca sabíamos nada, cómo nace un niño, cómo es yo, pensaba hasta tener 25 años por ahí, que los ángeles traen a los niños a la tierra. Nada de sexualidad, nada, estaba todo tabú. La emotividad no está ausente en cada homenaje que realizan las agrupaciones por los derechos humanos. Mantener viva la memoria de cada una de las víctimas es la esperanza de ellos, para encontrar las respuestas. Precisamente esta bodega, que fue abierta por primera vez al público, encierra distintos hechos irregulares, hechos de maltrato según aseguraron testimonios. Sin embargo, familiares y agrupaciones a favor de los derechos humanos continúan exigiendo a la justicia que se esclarezcan estos casos. Otro de los lugares que marca la historia es el río Perquilauquén. Aquí se presume fueron lanzados muchos de los que aún permanecen como detenidos desaparecidos. Claveles rojos que buscan apaciguar el dolor que corrió por este cauce. En realidad, condenados por tortura, pero sin cumplir penas de cárcel, son dos o tres personas, pero sin embargo, por asesinato y desaparición es ninguna. Por lo tanto, hay una deuda todavía, ¿no es cierto?, en relación a la justicia. Hay que seguir investigando, hay que conocer exactamente el número de personas que fueron traídas hasta acá y también cuántas de ellas fueron asesinadas y hechas de desaparecer. Aquí, en este lugar, fueron inhumados cuerpos de personas que fueron asesinadas para luego exhumar estos cuerpos, ¿no es cierto?, y quemarlos en grandes parrillas construidas especialmente para que estos convertieran en ceniza los restos y posteriormente lanzarlos al río Perquilauquén. Pero también hoy día se sabe que hubo otro lugar aquí en el interior donde se lanzaron cenizas de los cuerpos incinerados de las personas desaparecidas. Pensamos que por todos los relatos que hay en los expedientes judiciales, tanto de colonos como de sobrevivientes que estuvieron con personas detenidas acá, más de 100 personas podrían haber sido desaparecidas en este lugar. Sin duda, una jornada emotiva que seguirá año tras año para mantener viva la memoria, la lucha por la justicia y la verdad. Desde Villabaviera fue un trabajo de Julio Portus y Anais Duque, Centro Noticias.